Hola amigos, buenos días, un día más crónicas locas, un momento que me estoy volviendo yo loca con mi micrófono, me habéis cambiado el botoncito de lado y ahora no me he dado cuenta y mira, aquí estoy haciendo el imbécil, pero bueno, da igual, un jueves se puede hacer porque ya estamos a la del viernes contenta y nada, pues un jueves más, día 14, que nunca sé en el día que vivo, 14, 14, esa vocecilla que acaba de sonar por ahí es la vocecilla de mi supercompi, también espía de la vida y que nos informa también de muchas cosas nuestro colaborador Pablo Barrón, que con todo lo que tiene que hacer, el hombre saca tiempo para venir aquí al programa, que yo además me alegro mucho porque sabe tantas cosas que al final hace él el programa. Bueno, amigos, vamos a hacer la primera parte, tenemos que hablar de cosas que son serias porque ayer flipé con lo que pasó en Cataluña. ¿Nos puedes explicar, por favor, no solo lo que ha pasado, sino las consecuencias que eso puede traer? Porque si tú ahora mismo me dices que lo que ha pasado le va a joder a Pedro Sánchez, yo me voy de fiesta ahora mismo. Bueno, como máximo, lo que te puedo garantizar es que está tocado porque eso no lo contaba. Es decir, a Pere Aragonés no le aprueban los presupuestos en Cataluña y él, en vez de hacer lo que hacen, entre otros, Sánchez, de seguir y prorrogarlos y que es todo ese cachondeo. O sea, que en ese sentido Pere ha sido oslao. Sí, pero todo tiene una letra pequeña. O sea, él al final pues convoca elecciones y descoloca a todo el PSOE. ¿Por qué? Pues porque como le tumban los presupuestos, ERC, que es el partido de Pere Aragonés, quiere evitar la participación de Puigdemont como candidato por Junts. Qué alegría. Que es lo que ahora decía Puigdemont que iba a ser. Como sabéis, es candidato europeo. Espera un momentito. Me está sonando el ruido aquí en mis cascos, como si los móviles. Pero es que no lo estoy usando. O sea, no está... Sí, o sea, no lo puedo usar. No lo puedo... Yo no estoy llamando a nadie ni estoy haciendo nada. Pero es que se oye el ruido... Bueno, lo voy a dejar, pero vamos, no sé. Vamos a ver. Perdóname, sigue, sigue. Que no quieren que participe Puigdemont. ¿Y lo pueden conseguir? Hay quien dice que sí, quien no. Ahora se está firmando la amnistía. Si no tiene ningún problema, que ya hoy yo vengo de allí. Me vine porque en la parte de los discursos ya me lo sé. Prefiero venir hasta aquí y luego iré por la tarde a las votaciones. Supongo que no habrá novedad. Pero es una cuestión de plazos. Es decir, los de Junts hablaban de que querían aquí a Puigdemont en el mes de julio. Y eso parece ser que... Sí, eso, si hoy se confirma la amnistía es inevitable. Pero claro, las elecciones son en mayo. Si no le da tiempo toda la burocracia, evidentemente se tiene que quedar y presentarse a lo que hará, que es a las europeas, aún viniendo. Pero hay una cosa... Le diré en julio, pues, de venir. Pero a Puigdemont le han imputado para juzgarle por terrorismo. Entonces, aunque le den la amnistía, él al venir a España se supone que se le tiene que detener por actos de terrorismo. No, porque ahora en la... Eso cuando se retrasó, la votación cuando la perdieron, precisamente la perdieron, ya lo expliqué aquí... Ah, porque él quería que entrara todo. Exacto. Ellos se dieron cuenta de que Sánchez lo iba a engañar. Sánchez iba a firmar una amnistía sin poder venir Puigdemont. Por ese... Por ese tema, precisamente, del terrorismo. ¿Qué hizo Puigdemont? Exigió, por eso dijo que no. Y en esta, que se vota hoy el terrorismo, para ellos, entra ahí judicialmente. Parece que hay una posibilidad. Pero tendrán que decir algo los jueces que le han imputado. Claro, pero ¿quién mandan los jueces? Hombre, en los que le han imputado no creo que puedan mandar, porque si no, no le habrían imputado. Pero lo cambian. Es decir, efectivamente, tú dices bien. Es decir, la amnistía por terrorismo es absolutamente antidemocrática, ilegal y demás. A Sánchez no le sale bien. Tiene que ponerla hoy con que sí. Y una parte de los jueces, los que quedan, más Europa, están diciendo claramente que se tiene que juzgar por terrorismo. Entonces, ese fleco es el que puede hacer retrasar la amnistía. Ya. Pero claro, ¿qué va a hacer el gobierno? Cambiar a los jueces. Y los pone de los de él. Entonces, automáticamente llega el juez y ya ve otra cosa. Entonces, por eso te decía que en mayo, en mayo, no creo yo que dé tiempo a que esté todo arreglado para que Puigdemont pueda entrar en España, en Cataluña, en este caso. Y claro, no se podría presentar a las elecciones y no tiene la posibilidad de gobernar en Cataluña, que es lo que quiere. Claro, que es lo que quiere. Entonces, lo que haría es el plan normal, en junio hacer las europeas, ahí saldrá, y en julio puede venir a Cataluña. Pero siendo parlamentario europeo y mirando a ver quién gana las elecciones en Cataluña, claro, que eso es otra. Claro, pues se pueden llevar la sorpresa, porque todos los que apoyan a Pedro pueden bajar, como están diciendo, que iba a bajar mucho Esquerra, que iba a bajar Junts, que van a bajar todos. Y los candidatos, porque ella parece que no está claro tampoco que vaya a ser candidato, que ella es actualmente el que tiene Sánchez allí, que es el que ganó las elecciones. Que también está metido en lo de las mascarillas. Por lo tanto, es una incógnita, por eso lo escogió a todos con el pie cambiado, y no se sabe bien quién va a estar en cada sitio, excepto el Pere Aragonés, el actual presidente que se iba a liderar Esquerra Republicana, tal como vamos. Eso no hay ninguna duda, ¿no? Entonces, claro, este lío, pues hace un poco... Sí, que no le deja el camino fácil al PSOE, precisamente. Que les está complicando muchísimo lo que ellos querían, que era, pues, pum, paso firme, todo hecho, todo hecho y todo hecho. Entonces, bueno, Pere Aragonés, pues hizo... Sí, porque dicen que, vamos a ver, Esquerra creo que baja bastante. Ya las anteriores bajó casi 400.000 votos. Que va a bajar bastante. Luego, este otro, el PDCAT, ¿cuál es? Es que yo no me sé tampoco el nombre. El PDCAT casi ni inexistente. El Junts, bueno, a lo mejor saca algo más. Pero si baja Esquerra y bajan los demás que apoyan a Pedro, pues, hombre, para la derecha sería una buena noticia. Porque ya no van a tener esos apoyos tan brutales que tienen cada vez que hacen lo que les da la gana. Ya, pero todo eso va a depender... Esa guerra es entre ellos, que es lo mismo que decía John Galicia, que se andaban sumando. Esa gente nunca va a votar a la derecha. Por lo tanto, esa guerra entre ellos, al final, si entran, se van a unir de una manera o de otra. Sí, pero si no tienen los mismos votos de antes, ya no tienen esa mayoría brutal que tienen ahora. Pero no tienen los votos de antes esos. Pero esos de la izquierda van a ir a otro lado. De la izquierda siempre. O sea, eso lo único que puede hacer variar es que, en vez del PSOE, ya directamente gane Esquerra. Porque todos esos no van a ir ni al PP, ni, por supuesto, a Vox, ni a partidos minoritarios en cuanto a... Hombre, si gana Esquerra y van a seguir votando a PSOE, no hacemos nada. O sea, quiero decir que va a seguir la situación igual. Que tampoco va a haber mucha variación entonces. Claro, claro, claro. Por eso. Pero en todo caso, el gran perjudicado de todos es el PSOE. Porque encima tiene... Pero si le van a seguir ayudando y le van a seguir votando... No, no, pero el PSOE a nivel Sánchez está muy tocado. No, bueno, claro. Claro, ahí le han desmontado el Trededet de Cataluña. Tiene a los vascos que como Urcullo... El PNV está bastante cabreado con él. Bueno, porque es el que a Calzador evitó, incluso pidiéndole a los empresarios. Ya sabéis que el PNV es un partido que gobierna, o que gobernaba, o que gobierna. Pero es de los empresarios. Los empresarios todos estuvieron pidiendo que experimentos con gaseosa, ni uno, que ayudaran a... Bueno, pero también te digo una cosa, que les den. Porque son los que permitieron que Sánchez gobernara en el 2019, o en el 2018. Entonces que les den, porque deberían haber sabido cómo era Sánchez. Deberían haber sabido que Sánchez al final los iba a dar la patada en el culo. Claro, pero... Y los ha cambiado por terroristas, que es lo peor de todo. No, no, claro, y los tiene, ahora los tiene, que es el follón que tuvo aquí, que tuvo los famosos votos vascos, del famoso Urtúzar este, que es el que ahora, si Bildu pasa a gobernar el País Vasco... Madre mía. Urtúzar se va a una puerta giratoria, se retira, y ellos lo arreglan, y pueden provocar la moción de censura en España. O sea, que tiene, por un lado, el problema del País Vasco, que no... ¿Pero la moción de censura dónde? ¿En el País Vasco o en el gobierno español? No, en el gobierno español. Pero el PNV no le va a hacer una moción de censura a Sánchez. Yo no creo, ¿eh? Yo no lo sé. Ojalá, ojalá. Ni lo creo ni no lo creo. Son escenarios que pueden pasar. Desde luego, se tiene que retirar Urtúzar, que es el que, como su propio apellido indica, se puso Túzaro, y que aquí que entren todos, y aquí que entren todos. Que intentó Urcullo, todos los anteriores lendacaris, empresarios, todos diciendo, deja, deja, nos van a venir, nos van a quitar, nos van a poner lo de la fiscalidad beneficiana. Y no hizo caso. Entonces, será el que se tendrá que retirar, ya lo verás. Y algo va a pasar, yo espero que, bueno. Y sí que puede haber moción de censura dependiendo de los vascos. Y si no lo hay, hay otras opciones. Y ahora lo que puede pasar también es que, al final, sea tan ingobernable que se adelanten elecciones. No, por parte de Pedro Sánchez, yo creo que no. A no ser que le obliguen, que ya le digan, mira. Pero ya, pero es que obligarle no le puede obligar a nadie, porque el aparato es de él. Pues él no va, o sea, él no va a dejar nunca poder, aunque vamos, le caiga un moñigo así de gordo. Pero es que ahora tiene problemas reales. Aparte del de presupuestos, tiene problemas reales. Tiene el País Vasco, tiene ahora las catalanas. Como siga perdiendo poder territorial, aparte, sus propios delitos que presuntamente le pueden saltar, igual que a su mujer. Europa, que no le da los 1.500 millones, vuelven los hombres de negro aquí a que le vuelvan a enseñar las faturas. Pero tampoco hacen mucho los hombres de negro de Europa. Porque en Europa vieron... Sí, que estaba utilizando el dinero. Claro, vieron, empezaron a sumar cuánto falta aquí, cuánto es, y dijeron, entonces vienen a eso. Entonces, al final, se irán sin las faturas, porque efectivamente se lo gastó en todo eso. O facturas falsas, porque estos son capaces de hacer facturas falsas para Europa. Pues eso es un delito mayor todavía. Buah, a este se la trae al pairo. Bueno, pero ya... Que ya conocemos a Pedro Sánchez, y tiene... Es que, fíjate, y voy a decir una barbaridad. Si Pedro Sánchez tuviera que tapar un crimen, lo tapa con tal de seguir gobernando. Eso está clarísimo. Pero que se le está complicando la cosa es la única manera. Es la única manera. Es que no hay otra. Todos estos poquitos, ahora se van a desestabilizar entre ellos. Ya verás, el caso de Socoldo los va a hacer hablar. Se van a desestabilizar. Pero yo hay una cosa que no entiendo. La exmujer de Coldo, la hija, todos están diciendo. Pedro Sánchez está metido. Y la exmujer de Coldo lo ha dicho en las revistas, en los periódicos. Pedro Sánchez está metido. ¿Cómo no está ya detenido y echado del gobierno? Mira al presidente de Portugal. Por una gilipollez que le pillaron dimitió y se han hecho elecciones. Claro, dimitió, pero dimitió. Pero Sánchez dimitir no va a dimitir. Pero ¿habrá alguna ley que le tenga que obligar? No, está aforado. Está aforado, tiene que juzgarse en Europa. Y eso tarda. Por eso no imputan a Ábalos directamente en el caso Coldo. Porque al estar retrasa todo muchísimo. Al estar aforado, retrasa todo. Por eso no lo imputan. Es que los aforamientos es lo que tienen. Es que me parece una vergüenza. Ya, pero es así. El aforamiento es lo que tiene. El aforarte tienes ocho o diez meses o a lo mejor un año de retraso con todo. Por eso no los imputan. Limpian todo, miran a ver quién hable y quién no habla para que caigan más. Fíjate, había veinte al principio. Vine yo aquí un día con seis cuando hablaban de veinte. Ahora ya están esos veinte. Aún falta la cabeza, cabeza, cabeza. Aún falta. Ya tienen al alcalde, este, que no me acuerdo el nombre que lo dimos la semana pasada. Ya lo tienen con diez o doce más imputados. Cada uno con tal. Van a ver. Ahora es la fase de ver a ver quién canta. Coldo parece que está perdiendo bastante la paciencia. Y así. Pero es que los aforamientos es lo que tienen. Al ir a un aforado, si tú imputas a Sánchez o imputas a Ábalos, automáticamente un aforado pasa a toda Europa. Ya marca el ritmo de Europa. Dentro de un año tienes a todos estos, presuntamente con delito, los no aforados, pero sin poder ser juzgados definitivamente porque hay que esperar a Europa que juzgue a los aforados. ¿Y Europa qué espera? ¿Está por uvas o...? No, no, Europa está esperando que lleguen, que lleguen las, que lleguen los... Porque una cosa es, las cosas hay que... Tú lo que decías, la mujer de Coldo lo dice, pero eso hay que demostrarlo. No vale decirlo, hay que demostrarlo. Es más, si no hablan presunto, le pueden denunciar. Igual que a ti a mí, por eso se utiliza el término presunto. La mujer de Coldo dijo, puede coger el Sánchez y dice, oiga usted cómo dice eso, le denuncio. Pruébelo y no tener pruebas. De Ábalos no hay ninguna prueba. Pero están haciendo lo mismo con Ayuso. De Ayuso no tienen absolutamente ninguna prueba. Porque es que no hay denuncia contra ella todavía. Han tirado un rumor para tapar su mierda y a ver qué pasa. Entonces, ¿por qué no...? No, no, eso es otra cosa. O sea, es que eso es vergonzoso, vamos. Lo que han hecho con Ayuso es claramente eso. Afortunadamente eso, lo que han hecho con Ayuso es nada más es todo bien. Hasta los propios... Fíjate que hasta Risto Mejide lo ha dicho en la tele para que lo diga Risto. Pero si además... Que esto lo ha sacado el PSOE para tapar su propia mierda. Claro, pero es que además lo de Ayuso es que encima no tenía ni que afectarle. Porque mira, su pareja actual, cuando hizo eso, en caso de que lo hiciera... Ni la conocía. Primero no eran pareja, ni se conocían. Y a partir de ahí, pues eso claro que es para tapar. Están ahora con eso y con eso evitan hablar. Bueno, espérate que hoy hay una cosa muy gorda. Que dicen, cuanto más están hablando los del PSOE para apoyar a Pedro, más meteduras de pata están haciendo. Te voy a poner un vídeo de Vicente Vallés. Que lo que dice es muy gordo, ¿eh? Es que ha metido la pata, la de Hacienda, que más la valdría irse ahí y vestirse de faralaes. La amenaza esa que hizo. Que se vaya de faralaes a beber mojitos y ahí a la feria de abril y se quede allí, porque es que cada vez que abre la boca sube el palo. Cuidado con lo que dices, haciéndole así como... No, 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 ya no es eso. Es que ahora vas a ver, porque tiene razón Vicente Vallés en lo que acaba de decir, ¿eh? Siempre tiene razón. Mira la metedura de pata de la de Montero. Escucha, es que voy a subir el sonido. Espera. Ayer se produjo un hecho insólito sobre este asunto. A las cinco y media de la tarde, cinco y media, la ministra de Hacienda dijo esto en el pasillo del Senado. Sí, efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la Hacienda Pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país. Esta declaración sería una más de las muchas que se han hecho en estos días y no tendría nada de particular si no fuera porque la ministra dijo que había leído en los medios eso de que Ayuso vive en un piso pagado con un fraude a la Hacienda Pública y por las mascarillas. Y es sorprendente porque la ministra pronunció esas palabras a las cinco y media de la tarde y la noticia que ella dice que leyó en los medios no se publicó por esos medios hasta pasadas las nueve y media de la noche, cuatro horas después. Pues nadie ha dado una explicación a esta capacidad adivinatoria de María Jesús Montero de saber lo que van a publicar los medios antes de que lo publiquen. Lo que se supone que hay que descartar es que la ministra de Hacienda haya conocido esos datos debido al cargo que ocupa, porque la ley general tributaria no permite acceder a datos tributarios de un ciudadano, de un contribuyente a quien ocupa la cartera de Hacienda, por muy ministra que sea. El acceso está muy limitado y muy controlado y cualquier filtración podría entrar en conflicto con la ley. O sea, que esta tipa ha salido diciendo, he leído esto y resulta que es mentira porque eso no se dio a las cinco y media, se dio a las nueve. Con lo cual está demostrando que lo ha leído ella o se ha metido ella por ser la ministra, cosa que está penado por ley. O sea, ahora vamos a ver... No, no, por eso va a ser denunciada por el tipo de Ayuso. Exacto, a ver si es verdad, a ver si es verdad, porque aquí todos están denunciados, pero luego... No, no, sí, cuando lo del hermano, ya viste, lo denunció todo y lo absorberon de todo. De esto lo va a denunciar seguro porque efectivamente es un tema muy grave. Es decir, la señora ministra sabía muchas horas antes algo de lo que iba a pasar y lo comunica, porque tú puedes saberlo, pero no lo puedes decir. Tenía que esperar a que pasara. Claro. Y en ese momento hace el corrillo y puede dar más o menos opinión. Claro, claro. Ella se adelantó para evitar el fuego cruzado que iba a pasar en la Cámara Baja, pues dijo, yo voy de lista, digo esto y ya cambio el rumbo de los discursos. Y es lo que están diciendo, que es que no están haciendo más que meter la pata, meter la pata y en vez de ayudar están quemando todo lo que les queda. Claro, claro. Y encima la amenaza que le hace a Miguel Tellado con eso, con el dedito diciendo, teniendo cuidado con lo que dices, cuando Miguel Tellado se estaba refiriendo precisamente a eso. Miguel Tellado, el portavoz del PP, se estaba refiriendo exactamente a eso. Estaba diciéndole, desde luego, no sé cómo usted sabe antes una cosa. Se lo recuerda y por eso ella se pone toda nerviosa y le hace así con el dedo. Si encuentras el vídeo, estará también. Pero vamos, que lógicamente se ponen nerviosos porque ahora les están entrando muchas juntas. Yo no sé si van a ser suficientes para sacarlos del medio, pero muchas juntas les están cayendo. Hombre, es que tú no puedes ir, o sea, tú pides respeto para ti, pides respeto, pruebas, pruebas, y luego salís contando rumores, que es que en vez de ser político parece que estáis en Sálvame. O sea, no me fastidies. Es que es alucinante. Y además no sé qué política ha estado hablando de Ayuso y luego, después de hablar de Ayuso, dice, es que lo he oído en un programa. Mamá, perdona, que tú no puedes salir como política de un país a hablar de otro político y estar diciendo, es que lo he oído, es que te ha faltado decirme lo ha contado la vecina. Claro, eso son cosas, por lo que yo te digo, porque no pueden, al final se dan cuenta que no lo pueden demostrar. ¿Estás llamando a alguien o algo? Porque está sonando. No, no, no. Es que no está llamando a nadie, no estamos llamando, estamos mirando. Y yo miro siempre y nunca suena. Bueno, bueno. No sé, yo siempre, siempre... Yo estaba buscando lo de Miguel Tellado, pero vamos, no lo encuentro, no lo tengo. No, sí, bueno, pero Miguel, esta mujer es una chula que siempre... Le hizo así con el dedo, cuidado con lo que dice. Sí, siempre... Porque estaba diciendo lo que dice Vicente Valle. Miguel Tellado en la cámara va. Es el portavoz del Partido Popular. Es que son, a mí, es que me dan un asco, porque es que hablan las cosas con una hipocresía. Mira, hay un vídeo ayer de este famoso Desocupa, Daniel Estevez, que es el de Desocupa, que sabes que toda la izquierda, cada vez que ha salido sacando ocupas y tal, bueno, salen, la Ibarra, la Iborre, la Burri o la Burra, es que no sé cómo se apellida, porque ya ni hablo de ella, dijo que había que detenerle porque era un fascista y porque era no sé qué. Bueno, mira hasta ver lo hipócrita que puede llegar a ser la gente de izquierda cuando le conviene. Lo que contaba ayer Dani Estevez. Escucha el vídeo porque es que yo flipé y además me alegré un montón. Por discrecionalidad, no voy a decir quién es porque no lo haría, pero un actor, director de cine famoso de este país, más de izquierdas que el Che Guevara, que nos ha puesto a parir, hace poco hicieron la inversión, y le ocuparon un edificio en la Gran Vía y nos llamó. Nos llamó a través de su mano derecha, porque claro, él no se va a rebajar. Hola Daniel, ¿qué tal? Digo, hola, ¿quién eres? Soy tal, mira, te llamo de parte, ¿qué le ha pasado esto y tal? Y entonces nos gustaría saber si de alguna manera de que no salga su nombre. Y digo, mira, por la ley de protección de datos, nunca sacaría su nombre, aunque me cayera como... Porque te voy a decir una cosa, a mí, aunque me tachen de lo que me tachen, cuando alguien viene a sentarse aquí que tiene un problema, de lo último que le pregunto es a quién vota, porque me suda tres huevos. Yo ayudo a las personas que tienen un problema. Ay, vale, vale, bueno, es que teníamos miedo, digo, pero que sepas que no voy a coger el caso y que se busque la vida. Bien hecho. A tomar por... Claro, cuando os pasa así, cuando no somos nada... Claro. No, pues no, no funciona así. Me puedo permitir el lujo de decirte a ti sí y a ti no, y es lo que hago. Ahora, yo no te pregunto. Fue ella que me dijo tal cual, no sé, que no hubiera preguntado. Si esa tía hubiera sido un poco lista, me dice, nos han ocupado un edificio aquí, tal cual, os hubiera hecho la contratación y yo no hubiera sabido nunca de quién es. Pero tú me dices de quién es, a que lo desocupe él con sus huevos. Pero puedo permitir, es mi empresa, es un juego que me da la gana. Por discreción. Me encanta lo que dicen, que lo desocupe él con los huevos. Pero tú fíjate cómo son. Uno de izquierdas, más de izquierdas que Che Guevara. Es que, efectivamente, encima se equivocan en la negociación. Claro, claro, no haber dicho nada. Llama a cualquier tal cual. Pero cómo se puede ser tan cabrón de coger y estar poniendo verde a este hombre por todas las televisiones, llamándole de todo, nazi, que le llamaron de todo. Y cuando te pasa a ti, lo primero que haces es llamarle a él. O sea, es que es alucinante. Es como cuando le ocupan el piso a uno de Podemos, como ya ha ocurrido. Ya va corriendo la policía. Y en un minuto han sacado al ocupa de la casa. Y, sin embargo, el ciudadano de a pie tiene que estar cuatro años para sacar un ocupa. Pues esto, igual. Sale lo de Ayuso, todos a soltar rumores. ¿Y ahora qué? Pues Ayuso tendrá que denunciar a la Montero, tendrá que denunciar a Oscar Puente. Tendrá que denunciar a... Que, por cierto, no verla que se lió ayer con Oscar Puente y Risto Mejide, que se está enfrentando a todo el PSOE. No lo he visto. Bueno, no viste tampoco la amenaza del otro día de... Porque contó lo de... El otro día contó... Cuando le mandaron el correo, el PSOE, a Ábalos, para que diera la dimisión y le daban 24 horas, en el mensaje que mandaron a todos los medios, venía el teléfono, la dirección y el correo privado de él. Claro, el PSOE salió diciendo que había sido un error, que conociendo al PSOE está clarísimo que lo hicieron a posta. Entonces, el primero que salió fue Risto, que dijo, esto es vergonzoso, porque esto es ilegal con la ley de protección de datos. Bueno, pues le llamaron en directo al programa del PSOE, el que lleva el PSOE, le dijo que era un sinvergüenza, que no le iban a volver a mandar a nadie del PSOE. Entonces, el Risto empezó a decir que esto era una república bananera, que era una dictadura, cuando hace pocos días había dicho que era una exageración los que hablaban de dictadura en España, pero claro, le han tocado a él, y entonces él ya puede decir lo que le sale de los cojones. Entonces, ¿qué pasa? Que le dijeron, no te vamos a mandar a nadie más, el tío los puso verdes, pero verdes. Sí, y hablar a un senador ese mismo día, y ese mismo día le había dicho al senador, él, mira, que ya no vuelves y tal, y el senador... Ah, sí. No sé en qué quedó eso. No, me parece que el senador se quedó en el programa, creo que se quedó. No lo sé, no lo sé. No quiero pecar de mentir. Me olvidé preguntarlo. Bueno, pues ayer o antes de ayer, el Oscarcito Puente, como salió Risto diciendo que lo de Ayuso era una pantalla que había sacado el PSOE para tapar su mierda, y para tapar lo del caso Coldo, salió Oscarcito Puente, el neardental de Pedro. Y lo primero que le dijo a Risto, más o menos que era un lameculos de Ayuso, y que dijo, que yo sé que tu delegada de prensa o tu no sé qué de prensa te ha dado la orden de que no te metas con Ayuso. Entonces, sí, sí. Entonces le dijo Oscar Puente, a mí no me das miedo, por mucho que un matón tenga un programa de televisión, a mí no me vas a dar miedo. Conmigo has dado en hueso. Y la contestación de Risto fue, mira Oscar, relájate, porque yo sé que con toda la mierda del caso Coldo estáis todos muy nerviosos, pero yo no voy a perder los papeles como los has perdido tú en el programa de hoy. Que has perdido todos los papeles y toda la educación. Y por cierto, ya que estás tan bien informado, aquí no tenemos ninguna de estas de prensa. Aquí se llama Miguel López, de no sé qué, que no tiene nada que ver con el PP ni con nadie. Y la señora de la que tú hablas no está aquí ya desde hace siete o ocho años. Así que a ver si te informas un poquito, porque no tienes ni puta idea de lo que estás hablando. Esto se lo dijo en plan fino. Yo como no lo soy, lo digo a mi manera. Entonces, quiero decir, que con tal de tapar su mierda, son capaces de inventar, de pisotear, de decir todo, todo lo que les da la realísima gana. Sí, sí, ahora están en ese plan. Pedro Sánchez hace meses que dio la orden de ir a por Ayuso. Él dio la orden y le dijo a todos los compinches que tiene alrededor, inventaros noticias, hacer lo que os dé la gana, pero hay que hundir a Ayuso. ¿Por qué? Porque la tienen en pánico. Tienen en pánico que llegue el día que diga Ayuso me presento a las elecciones. Tienen pavor. Y mucho antes de eso, ellos necesitan recuperar Madrid. Sí, o sea, ya tampoco es eso, eso aparte sí, pero eso... Pero es que Madrid no lo van a recuperar nunca. bueno, pero la desestabilización esa está desde el principio diseñada y ahora vieron de qué tirar y están tirando de cosas pero que además no tienen nada que ver. Pero si lo de las mascarillas fue completamente distinto, lo de ellos sí fue una estafa, lo del hermano de Ayuso porque el padre ya no vivía, es una cosa absolutamente legal. Claro, además lo dijo el juez. Que nadie puede meterle en la cárcel porque ponga un precio a una cosa. El que lo quiera comprar... Yo mañana puedo vender mi piso por 7 millones de euros y si tú me lo compras, fenomenal. Y nadie puede venir y decir no, Alicia Boda lo ha estafado porque en esa zona el piso vale un millón, vale, pero es que hoy soy más lista y lo he vendido por 7. He tenido la suerte y me lo han comprado. En mi casa, en Doctor Esquerdo, hace 10 años o 8 años, los pisos valían 700.000 euros y hace poco hubo una crisis, bajaron de precio y se quedaron en una mierda, en 500.000. Bueno, pues había un piso arriba que era de una señora mayor que lo compró porque su hija vivía al lado y dio lo que le pidieron porque quería estar a lo de su hija. Si esa señora no hubiera tenido el objetivo de vivir a lo de su hija, hubieran vendido el piso por una mierda. Pero esta señora llegó y dijo ¿qué quiere usted? 700.000, tenga, que yo quiero estar con mi hija ahí. Entonces, pues esos son golpes de la vida y son suerte. Ya está. Yo vendo mi coche por 3 millones ¿a ti qué te importa? No, no, está claro. Claro, es como cuando hablaban de los alquileres y Pablo Iglesias alquilando sus pisos a precio desorbitado. Y sí. Pero luego obligaban a los demás a decir no, no, es que hay que bajar los alquileres, bájalos tú primero de tus locales y tus pisos. Y me interocupas en casa que tiene 14 habitaciones que tiene 14 habitaciones. Es que es muy fuerte. O sea, una ambulancia en la puerta de su casa toda la pandemia para que atendiera a su mujercita que tuvo el COVID utilizando dos respiradores que hacían falta en los hospitales porque el señor Sánchez no compró ni un puto equipo. Pero luego la culpa siempre es Ayuso. O sea, Sánchez ha quitado 11.000 millones a Sanidad en los presupuestos de este año. 11.000 millones. Pero la culpa es de Ayuso. Que hayan quitado enfermeros, que hayan quitado médicos, que solo hace el Ministerio de Sanidad, no Ayuso. La culpa es de Ayuso. ¿Que hay sequía? La culpa es de Ayuso. Que hace rituales en su casa para que no vengan las nubes. De verdad, están enfermos de Ayusitis. Son como los del Barça con el Madrid. Eso desde el Mewtwo, no lo de cargarse Es tremendo. O lo de Telecinco con Antena 3. Tienen Antenatritis y estos tienen Ayusitis aguda. Porque además, ¿sabes lo que les pasa, Pablo? Que por mucho que la insultan y por mucho que la patean, cada vez saca más votos. Y ahora mismo hay una encuesta que a ellos les tiene temblandito que si Ayuso se presentara presidenta del gobierno, no saca mayoría absoluta. Saca dos. Dos veces los votos de la mayoría absoluta. O sea, tira por el suelo a todos los partidos de izquierda. A Más Madrid, Sumar, Más País, el PSOE, Izquierda Unida, se los come a todos. Y ese es el terror que tiene la izquierda. Que lo sepan ustedes ya de una vez. El terror de la izquierda es ese decir, ostras, que va a venir esta señora, nos va a tirar a todos, me quedo sin mis 8.000 euros al mes, sin mi piso de 400 metros cuadrados, que no pago porque soy la Jolie Bragas de Armani. Ayuso se está pagando una hipoteca. Esto para los cobardes de la X que se ponen a escribir o el Mr. Hudson famoso. Te habrás enterado, ¿no?, de lo de Mr. Hudson. La María José Gusano, que la va el nombre que te mueres. A ver si encuentro una foto de ella porque la voy a poner por todo internet para que la vea la gente la cara que tiene. Vamos, 47.000 euros que han usado de nuestro dinero para pagarla y que estés sentadita en una silla nada más que poniendo anuncios en internet de lo guapo que es Pedro. Es que es vergonzoso, de verdad. Es que es vergonzoso y que la gente no se mueva es acojonante. Bueno, ¿y entonces qué va a pasar? ¿En mayo tú qué crees que va a pasar en las elecciones? Atrévete. Es muy complicado porque primero hay que ver cómo reaccionan todos para poder valorar así sin que realmente diga uno lo que uno quiere hay que ver primero si ya es el candidato si al final entra en la trama y lo quitan porque eso sí que Sánchez está quitando a todos los que puede de la trama los está recolocando en sitios para que no estén tan cara a la opinión pública. Yo creo que yo creo que en Cataluña en cuanto a izquierda o derecha va a cambiar bien poco todo. Pueden cambiarse puede en vez de RC gobernar Junts o en vez del PSOE gobernar Junts y tendrá que haber pactos pero serán pactos de izquierda porque allí el Partido Popular no tiene ninguna Ciudadanos ya no está yo creo que va a ser una cosa entre ellos lo que pasa que a nivel independentismo también depende quién esté habrá más o menos presión porque no todos los dicen bueno y luego también los luego también es que me había llegado un mensaje y creí que era no es de es de Twitter es un mensaje de Twitter pero no es otra cosa es de bueno y que te parece por favor es que es vergonzoso desaparecen de una caja fuerte de la policía los móviles del mediador del Tito Berni o sea por favor esto esto obviamente la culpa es de Marlaska es que Marlaska es el que ha dejado que se lleven esta prueba eso de desaparecer cosas lleva pasando en España ya pero es que vamos a ver o sea acaba de pasar lo de los guardias civiles que ha sido una de las mayores vergüenzas que ha tenido este país lo que no sabe Marlaska lo que no sabe Marlaska es que los teléfonos tienen una nube claro es que es lo que digo yo pero para que lo borras si cogen a un experto y en la nube lo encuentran dos días hay dos tanto la la UCO como como el CNI claro pero es que han desaparecido los móviles no lo que hay dentro de los móviles el móvil si tú no tienes el móvil no puedes buscar en la nube o si si puedes ah bueno con el número otra cosa claro por eso por eso son los seguimientos otra cosa es que que el que tenga el móvil lo borre claro pero es que lo habrán cogido para para borrarlo claro pero pero de la nube es difícil borrarlo yo espero claro no si tienes el móvil y sabes si si tienes el móvil y sabes si lo que pasa que creo que hay una parte ya que ya no se puede borrar una parte que ellos pero ellos saben cuál es esa parte o no no es un porcentaje de la nube creo que hay unos días donde ya al final queda queda efecto por eso los seguimientos se hacen desde tan antes por eso todos estos cayeron presuntamente no por lo de los últimos 15 días o sea cuando ellos hacen la llamada al partido popular para implicarlos eso fue 15 días antes ¿qué llamada fue esa? ¿qué llamada? llamaron a un par de altos cargos del equipo de FIJ del PP de Madrid para reunirse con ellos en la famosa en el famoso restaurante asturiano gallego que que para reunirse porque claro si se reúnen los implican entonces ya es y eso lo hizo el PSOE o sea los llamaron para implicar a gente del PP o sea pura mafía vamos pura actitud mafiosa pasa como en tantas otras veces que al final no se llega al final porque están todos implicados que es lo es la es por la casi nunca se llega al final porque hay gente de todos los partidos implicados y en el Berni pasa lo mismo entonces eso es lo que intentaron evidentemente vieron con Miguel Tellao que no entró en el juego porque por su manera de actuar además y a otro más que no recuerdo que tampoco entonces les faltó esa entonces ellos cuando descubren que están siendo seguidos en vez de tomar esto lo hacemos facilísimo a ver llama estos dos que se vengan que los vamos a a implicar los vamos a implicar y así ya tocamos al entorno de Feijó y ya tienen que parar todo y claro no les salió bien entonces pero cuando dice aunque eso pasara aunque eso pasara podrías trocear los datos que tiene la UCO de seguimiento y dices hasta aquí aquí nos han descubierto perfecto pues aquí es otra cosa pero de aquí aquí claro si lo importante está en lo de no en lo de los últimos 15 días que ya sabían que estaban pinchados lo importante está en los whatsapps que recibe Ábalos donde Ábalos da instrucciones las llamadas de teléfono cuando estaban todos tranquilamente actuando a sus anchas porque Ábalos Ábalos no lo pillas ahora mismo no lo pillas por nada porque él solo trabajaba con dinero en efectivo por lo tanto si no hay esas llamadas y si no lo pillas por nada porque le echan del partido y porque le hacen todo eso si no hay nada contra él si no hay esas llamadas si no hay esas llamadas Ábalos no cae ah vale 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 pero como las hay sí sí caerá porque en esas llamadas da instrucciones y es donde dice tantas veces lo que salió de que él solo coge dinero los famosos pisos podían estar a nombre de Ábalos en cambio están a nombre de la mujer de Coldre y de Coldre y de la hija y tal porque Ábalos en eso lo único que les quiere es dinero entonces el dinero en efectivo es imposible demostrar si no es por esos pinchazos por lo tanto Ábalos en los últimos 15 días a partir de que se ven pinchados ahí ya hablan en clave ahí ya no ya pueden decir muchas cosas o ninguna el tema es cuando estaban tranquilos ya y eso es lo que eso es lo que van por eso por eso te decía por eso tardan en imputar a Ábalos porque si ahora mismo imputan a Ábalos se retrasa todo muchísimo ahora están viendo todo el quién es quién haciéndoles hablar lo más los ya están los abogados pactando en fiscalía reducción de penas porque si hablas te reducen la pena que ya sea que lo que ha hecho también parece ser la pareja de Ayuso ya parece ser que ya porque el delito el delito fiscal que no es ninguna cosa rara en España ni era ni es ni será se recorta así como hacen los famosos que hizo Shakira que hizo Piqué en vez de Messi en vez de cárcel y tal nada nada dinero cuánto es mire que les debía dos pues mire por 250 que ahora si los doy eso es un pacto con tal que es lo que parece que ya han hecho entonces eso o sea eso es una cosa pero claro en lo moderno no en la última parte pero tienen todo lo otro desde muchísimo tiempo antes de que ellos lo supieran si no no hablaban así ya 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 me imagino y a los aforados tienen que esperar porque si no espera eso te lo explicaron a mí los de la UCO clarísimo yo les dije eso joder al que a mi contante pero chico ir a por él ya si vamos a por él ahora primero solo tenemos esto y con esto no pruebas nada porque aquí no hay un solo coche es un hombre no hay un no hay un esto a su nombre no hay nada a su nombre y el dinero se lo habrá gastado o lo habrá guardado pero tampoco hay referencia sí que hay unas cuentas pero eso se forma dentro de de la trama porque no lo invirtieron todo parece que hay unas cuentas por ahí pero Ábalos no está en ningún nombre que es lo que él decía en Risto que es lo único que contó de verdad que él lo decía en Risto decía yo mi nombre no está en ningún sitio no me pueden investigar claro pero no es ese el motivo él dijo no me pueden investigar tú sabes y dices efectivamente no lo han investigado Ábalos es por el aforamiento cuando estén todos habrá un movimiento alguno entre los entre el teléfono los whatsapps y alguno que lo implique directamente como tú decías antes con todos adentro con todos los pactos con fiscalía hechos basa por los aforados donde bueno la mujer de Conlo la ex mujer de Conlo ha dicho no no ha dicho que su marido va a hablar dice yo conociéndole como le conozco de toda la vida va a hablar pero que lo tenga muy claro Pedro Sánchez que va a hablar si 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 hablan pero no no tiran de la manta como como nosotros quisiéramos hacen un pacto con fiscalía que es que es hablar es al final y el pacto que es voy a decir la verdad a medias ese es el pacto no no el pacto es no los pactos se hacen tú normalmente de lo que tienes si te falta la hoja 2 dice mire y quien tiene la hoja 2 y te dan la hoja 2 y con eso ya tienes a uno más esos son los pactos con fiscalía no no es ponerse a decir no mira yo cuento que a las tal que íbamos no falta algo aquí en la esa hay que unir con algo de ábalos mira firmó alguna vez a ti te consta que hubiera hecho esos son los pactos con fiscalía entonces ahí sí que presuntamente Sánchez claro mete a la mujer pero tampoco puedes implicar directamente que yo sepa a Sánchez en nada pero y la mujer por ejemplo que la mujer no es aforada no no la mujer no es aforada la mujer irán a por hay pruebas bastante gordas contra ella ¿cuándo van a ir a por ella? pues cuando esos son unos tiempos que hay que medirse con mucha calma ya pero es que acaban de sacar pruebas de lo de cómo se llama la ay espera cómo se llama esto leñe es que tengo un vídeo de ella que es para llorar no no pero sí pero sí cómo se llama donde se ha metido ella con los que se reunió ay espera bueno no te pierdas el vídeo bueno es que el vídeo de ella es vergonzoso con los que tuvo la reunión por lo que la están acusando sí 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 bueno que es una empresa que no me acuerdo ahora del nombre ese tema es bastante gordo claro que es gordo porque además ella no tiene por qué reunirse con nadie ella es la mujer del presidente no puede reunirse con quien quiera lo que no puedes hacer negocios con nadie pero es que se ha reunido para eso claro claro y ha sacado comisiones en negro y en todo eso saldrá seguro saldrá cuando está en la prensa cuando la uco lo suelta es para que saldrá tarde o temprano ahora no va a salir cuando nosotros queramos va a salir cuando 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 toque esto todo es una estrategia judicial que las cosas yo lo tenía también por ahí es lo que dices y otro tema como el de Marlaska porque desaparecen pruebas de un desaparecen teléfonos de una caja fuerte controlada por la policía que se supone que lo lleva él y primero ya lo de los guardias civiles a mí me flipó que no hicieran absolutamente nada o sea dos guardias civiles a ver por qué cerró lo que cuando Marlaska Marlaska que lo tiene implicado en todo no lo va a cesar nunca porque no no pero si no cesarlo es que lo detengan pero está forado también volvemos a lo mismo está forado vale está forado pero vamos a ver él cerró la UCO perdón la cerró lo cerró porque porque se lo mandó Marruecos y eso lo sabe todo el mundo o porque se lo mandó Marruecos o porque lo que estaban descubriendo era que eran cosas que al final él ordenaba entonces coge y lo quita vale lo quita y matan a dos personas porque no tiene ni los medios ni nada de lo que necesita mientras Pedro Sánchez si le está dando los medios a Marruecos barcas lanchas todo lo que necesitan y ahí que pasa que tampoco va a pagar nadie la muerte de esos tres guardias civiles pues son tres que parece que al otro le han olvidado porque murió más tarde son tres guardias civiles ahí no va a pagar nadie ¿no? ahí ya se ha olvidado el tema ahí Marlaska que está forado terminará respondiendo tarde o temprano porque él él sí que va a aguantar a forado por el principal motivo que le la cuenta que han encontrado a nombre de su marido en México con cinco ingresos de seiscientos mil euros que dicen que se lo hicieron los narcos de Marruecos ¿qué pasa con esa cuenta? eso hay que demostrarlo bueno pero la cuenta está demostrado que existen los ingresos y que está la cuenta y el marido no sabe explicar de dónde le ha venido ¿por qué no está ya detenido el marido? que no es aforado que es otro tonto lava pues porque debe estar en otra causa distinta y ya tocará vale pero vamos a ver yo soy ciudadano de a pie y no soy nadie y a mí me descubren mañana una cuenta en México con cinco ingresos de seiscientos mil euros y me han detenido a las cinco de la tarde según salgo al portal de mi casa porque Marlaska no le hacen lo mismo pues porque porque es ministro y tendrá el poder suficiente para retrasarlo ese mierda tiene poder es un ministro es un ministro porque le ha puesto ahí el otro kilipollas también pero es un ministro es un ministro por eso se cargó a los que se cargó es un ministro el tío tiene la última palabra en muchas cosas bueno él no la tienen los que le mandan a él entonces no la palabra la tienen la otra cosa es que él recibe instrucciones y que haga cosas que yo estoy él no hace nada si su amo no se lo manda eso está muy claro y hará cosas con las que no está de acuerdo pero aguanta porque es un buen un buen segundo un buen tío por eso y no se lo carga todo el mundo no dimite a Marlaska ¿cómo va a dimitir a Marlaska? o sea si dimita a Marlaska Marlaska le hace lo mismo le queda de diputado por lo tanto sigue aforado y el que llega no puede solucionar ninguno de los Marlaska no si no es no es solucionar los Marrones es que pague por los Marrones eso tendrá que venir a mí que venga uno a solucionar lo que no puede me da igual eso está aforado no puede hacerlo ya lo expliqué antes ahora mismo no se puede tocar a los aforados porque si no se retrasan todas las causas los aforados van al final pero es que es lo que me hace gracia y si lo cesa de ministro hace lo mismo que Ábalos queda de diputado raso y sigue aforado vale por lo tanto no se soluciona en tiempo no se soluciona nada pero lo que me hace gracia es que él no haga dimitir a nadie y sin pruebas solamente por un rumor que ha dicho la vecina ya le está exigiendo la dimisión a Ayuso pero tú eres tonto el culo o qué te pasa pero eso lo hacen para que se hable de Ayuso hombre ya sabemos que Pedro Sánchez ni tiene moral ni tiene dignidad eso lo hacen para amor al total y le da igual todo pero no hagas el ridículo pero si a Feijón le recuerdan las fotos que tienen 25 años de antigüedad pero esa es otra le recuerdan con un narco cuando tenía el tío 18 años que ni era narco ni era nada que no tenía ni pelo en la barba y le están echando en cara que se haga una foto con un narco un tío que está gobernando con asesinos o sea es que es alucinante porque no tienen nada que decir entonces pero no hagas el ridículo porque es lo primero que le está diciendo todo el mundo pero cómo te atreves tú a pedir la dimisión de Ayuso con la mierda que tienes detrás es que se lo están diciendo hasta los periodistas suyos o sea es que ya nada bueno vamos a cortar porque yo me pongo aquí encendida y nos da la bueno vamos a cortar este tema a lo mejor empezamos la siguiente hora un momentito repasando ya acabó esta claro pero es que se pasa rapidísimo vamos a cortar Pablo Barrón Alicia Bodalo al micrófono volvemos en tres minutitos cuatro y seguimos un poquito con este tema y el visillo cotilleo